Ay hermanos, yo soy Ariadne Ochoa, a todos mis hermanos españoles quiero hacerles llegar mi mensaje, de que cuidémonos de que estamos atravesando por momentos difíciles con esta enfermedad, con esta pandemia del coronavirus, pero pronto vamos a salir de ello, vamos a mucha higiene, que si no tenemos necesidad de estar por la calle pues nos mantenemos en la casa, como yo ahora que estoy aquí en la casa, haciendo algunos preludios, inclusive de música española y cuidándome porque quiero seguir visitando España de un lado al otro, atravesando España, toda España, para seguir recibiendo el cariño de ustedes, el respeto, el amor, los aplausos, vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos, de pronto saldremos de esta epidemia, de esta pandemia tan maligna, tan malo, pero pronto salimos de ello y nos seguimos viendo. Cuidémonos.